Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Perfecto, vamos con otra información que por ahí salió, que también se me hizo muy interesante platicar con ustedes. Fíjense que, pues sale que un exmilitar comparte una experiencia que él vivió un sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pues menciona que se encontró o se encontró, no es que lo encontró, sino que se encontró con un ovni gigante del tamaño de una tienda Walmart, más o menos, para que tengan una idea. O una tienda, ¿qué otra tienda que no sea Walmart? No, pues si hay Walmart en México, así que ya más o menos tendrán una idea. Y cuatro seres con este objeto, ¿no? Este sargento Mario Woods, que por cierto aquí creo que tenemos la fotografía de esta persona, ahí está. Este sargento Mario Woods, según lo que él comparte, tuvo un encuentro cercano con algo que no pudo explicar en 1977. Hablando recientemente, pues en una entrevista que se le hizo, esta persona Mario Woods, a quien en ese momento se le había encomendado la tarea de proteger los silos de misiles en la base de la Fuerza Aérea de Ellsworth, en Dakota del Sur, describió cómo mientras él estaba parado en un centro de control fuera de la base, presenció una enorme luz que iluminó el lugar, un objeto luminoso en el cielo, y el objeto era casualmente grande, o sea, era bastante grande y no parecía parecerse a ningún avión conocido. Bueno, poco tiempo después, él y su equipo fueron alertados con una alarma que indicaba que algo había penetrado, pues el perímetro de esta base, por lo que él y su colega Michael Johnson saltaron o corrieron hacia el vehículo y se dirigieron hacia el lugar, pues donde la alarma había captado eso, ¿no? Así que después de unos minutos de estar conduciendo pudieron ver el gran objeto que tenía una luz fuerte, pulsante, aproximadamente una milla de distancia, o sea que estaba tan grande este objeto que a una milla pudieron verlo, ¿no? Y verlo bien. Así que se podía ver esta pulsación, o sea, estaba la luz flasheando, pulsando, y estos colores naranja, rojo y blanco que, pues, corrían por todo el objeto. Cuando se acercaron pudieron ver que el objeto era absolutamente gigantesco, como el tamaño de un edificio de un centro comercial y tan largo como un portaaviones, imagínense ustedes. Mientras tanto, dice, mientras lo mirábamos, una luz brillante de repente iluminó toda el área y los dos hombres sintieron como si una fuerza extraña e invisible se levantara, los levantara de sus asientos, con un tipo de campo gravitacional o campo de fuerza, ¿no? Así que mientras ellos estaban mirando esto como si esto no fuera suficiente, un extraño objeto parecido a un dron apareció cerca de ellos. Era como una pelota de cuatro o cinco veces el tamaño de una pelota de playa y apareció a solo unos centímetros por encima de la capota de donde ellos, el vehículo que iban manejando, ¿no? Que me imagino que es una de estas esferas, ¿no? Que vemos en el cielo bastante, que muchos de ustedes no reportan. Era una de estas esferas encima del vehículo. Dice, una pelota de cuatro o cinco veces el tamaño, pues de una pelota de playa apareció encima del auto o del vehículo. Recordó este exmilitar. Dice la palabra dron o algo así. No se usaba cuando, pues no teníamos drones, pero parecía ser algún tipo de dron. O sea, un objeto que se movía por sí solo o que alguien lo manejaba a distancia, ¿no? Así que esta cosa salió disparada, esta esfera, como una pelota de ping-pong, dice, por muy grande que fuera, durante tres o cuatro segundos, y de repente salió volando y desapareció. Esto sucedió, entonces, dice, sucedió algo aún más extraño todavía. Vi estos cuatro seres, tres pequeños y uno alto, a unos 20 pies de distancia, que son, pues, menos de 10 metros de distancia, dijo, no caminaban, sino que todos se movían al mismo tiempo viniendo hacia mí. Ándale. Lo siguiente que hicieron estas entidades o estos seres y el OVNI, pues es desaparecer. Dice, y Woods descubrió que él y su colega ahora estaban estacionados a unas 10 millas de donde habían estado hace un momento. Lo más extraño de esto es de que el vehículo estaba mirando en la única dirección en la que podía salir y no había huellas de neumáticos entrando ahí. Hasta el día de hoy, dice, ¿qué pasó exactamente con los dos hombres esa noche? Sigue siendo un misterio. O sea que, pues, vieron esta nave gigantesca, estos seres se venían acercando y de repente, se les apagó el switch. Y cuando reaccionan, pues, estaban en otro lado. Ya no había nada ahí. Y, pues, el vehículo como si lo hubieran agarrado y colocado en ese lugar, ¿no? Porque no había huellas de que se hubiera movido como regularmente, pues, se mueve un auto, ¿no? Con las llantas. Entonces, esta es la experiencia que comparte, pues, este ex sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de haber visto, pues, este objeto gigantesco, estos seres en este, saliendo de este objeto y que de repente, pues, simplemente desaparecieron o que, pues, se le apagó el switch y ya no supo en qué quedó este asunto. Pero de que está interesante la experiencia, está muy interesante. ¿Qué piensan ustedes, desvelados? Me recuerdo lo que platicamos, creo, el viernes, ¿no? De este senador ahí en Chile, que de igual forma, dice él que de repente un viaje que le iba a tomar dos horas, pues, le tomó dos segundos, digo, dos minutos, ¿no? Que se le detuvo el carro y estaba a 180 millas o 200 kilómetros de distancia de donde iba a ir y de repente, en un minuto, pues, ya estaba casi llegando a donde iba a llegar sin haber movido su auto, bueno, que haber recordado, haber manejado toda esa distancia, ¿no? Y llega a suceder cuando las personas son abducidas de repente. Déjenos en comentarios qué piensan de estas experiencias muy interesantes, ustedes que gustan, del fenómeno ovni. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. ¡No te vayas! 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 ¡No te vayas!